He's the fighting bride of Tokyo, Japan, the reigning and defending WBC super featherweight, champion of the world, Takashi Miura. En noviembre del 2015, Francisco el bandido Vargas obtuvo la oportunidad de enfrentarse al campeón mundial de la división superpluma por parte del consejo mundial de boxeo, el japonés Takashi Miura. En ese entonces, Miura se estaba haciendo fama de un peleador mata mexicanos, es decir, Miura había encontrado éxito ante todos los boxeadores mexicanos a los que se habían enfrentado hasta ese momento, y por ende lo comenzaron a categorizar con ese apodo. No se trate de una exageración cuando venía de vencer a cuatro mexicanos de forma consecutiva, tres de ellos los venció por la vía del knockout. Ese récord es el que presumía el japonés, diciendo, Es un honor que me empiecen a llamar el ejecutor de mexicanos, es un apodo que me he ganado y quiero seguir siéndolo. Si sigo ganando, que es como me quiero mantener, significará que seré un digno campeón, compartió Miura en una entrevista. Sin embargo, el bandido Vargas buscaba cambiar la narrativa, quería ser él quien le quitase ese apodo al japonés. Vargas contaba con un récord profesional invicto de 22 victorias y un empate, y con esa mentalidad fue que se subió al ring. Con el sonar de la primera campana, vimos a Vargas muy propositivo, sorprendiendo al campeón desde el comienzo con golpes de poder. Un derechazo brutal del bandido estuvo cerca de mandar a la lona a Miura en el primer round, pero el nipón resistió y aguantó la metralla del mexicano, quien se vio bien los primeros dos episodios, con golpeo sortero a un campeón un tanto desconcertado. ¡Suscríbete al canal! Pero poco a poco Miura fue comenzando a imponerse sobre el ring, y luego un cabezazo provocó un ligero corte en el pómulo derecho de Vargas, quien también, poco a poco, fue cediendo la pelea al campeón, quien luego en el cuarto round conectó un potente zurdazo que descompuso el rostro del mexicano y lo mandó a la lona. Parecía que sería el final del bandido Vargas, pero lo logró salvar la campana. Mira era el dueño del cuadrilátero, comenzó a trabajar la zona afectada del bandido con zurdazos peligrosos, muchos se estrellaron en el cuerpo y otros en la cara del azteca, quien pese a sus intentos de reacción no lograba hacer nada ante un rival ampliamente superior. Para el séptimo round el ojo derecho de Vargas estaba muy lastimado, parecía cuestión de tiempo para que el japonés terminara con la pelea. La pelea era sumamente competitiva, Miura tenía la ventaja pero el bandido no se rendía, sin embargo con el pasar de cada round la victoria para el japonés se veía cada vez más cerca, y al final del octavo round el referí estuvo cerca de parar la contienda, pero el sonado de la campana volvió a salvar a Vargas. Parecía que solamente un golpe de suerte, unos fulminantes, le daría posibilidades a Vargas, y ese golpe milagroso llegó en el noveno round. Un óper de izquierda abrió el camino para Vargas, quien remató con un derechazo para mandar al alón al campeón, quien lucía en mal estado. El bandido Vargas se lanzó con todo por la victoria, sobre un miura que lo único que quería era que terminara el round, pues se amarraba en cualquier oportunidad. Pero Vargas sabía que era ese momento o nunca, y lo acribilló hasta que el referido detuvo la pelea. Y así, al minuto con 31 segundos del noveno round, Francisco el bandido Vargas venció a Takashi Miura y se coronó campeón del mundo. El bandido Vargas venció a Takashi Miura y se coronó campeón del mundo. Francisco el bandido Vargas venció a Takashi Miura y se coronó campeón del mundo. Francisco el bandido Vargas venció a Takashi Miura y se coronó campeón del mundo. Su recorde profesional consiste en 26 ganas, 2 derrotas con 22 KOs. En mayo de 1983, el prospecto boricua Edwin Rosario, de apenas 20 años de edad, arriesgó su récord invicto de 21 victorias y 7 derrotas en contra del también joven peleador mexicano, José Luis Ramírez, en un combate por el campeonato mundial vacante de peso ligero. El tan esperado duelo tuvo lugar en tierra de Rosario, San Juan-Puerto Rico para ser exactos. La pelea fue muy pero muy reñida, y Rosario terminó logrando el triunfo por decisión unánime sobre el mexicano con puntuaciones de 115 a 113 en las tres tarjetas para coronarse campeón mundial por primera vez en su vida. Rosario se coronó campeón ante su gente y cumplió con las expectativas de ser una de las grandes promesas del boxeo puertorriqueño. Pero, a pesar de que Rosario fue el ganador, era él quien estaba en peor estado cuando terminó la pelea. Su ojo izquierdo estaba hinchado y quedó casi completamente cerrado a partir de la décima ronda, además de que estaba sangrando de la boca cuando sonó la campana final. Fue un combate sumamente competitivo, y también fue una victoria determinante en la carrera de Rosario, victoria que lo llenó de grandeza y confianza. Sin embargo, el mexicano no podía dejar las cosas así. Y ahí está, está todo el mundo. Y es interesante, y puedes especular para siempre sobre lo que podría haber sucedido. El ganador de la decisión, Edwin Rosario. Edwin Rosario. Rosario ganando una decisión unánime. Una decisión, pero unánime. Edwin Rosario, el 20-year-old de Puerto Rico, que no ha llegado, en casi un año, y ahí es un hombre muy desagradable, obviamente, José Luis. Debido a lo porejico fue el combate, se sabía que los caminos de Rosario y Ramírez volverían a cruzarse en algún momento, y la revancha quedó pactada para el 3 de noviembre de 1984 en el estadio Girambi-Thorn, a solo pasos del escenario del primer choque. Es decir, que Edwin Rosario tuvo la ventaja de ser local en sus dos combates en contra de José Luis Ramírez. Sin embargo, esto tenía sin cuidado al mexicano que con gusto viajó a la tierra de su rival para competir por el campeonato del mundo. En el tiempo que transcurrió entre la primera pelea y este segundo combate, Edwin Rosario había defendido con éxito en dos ocasiones el cetro de campeón mundial ante el tejano Roberto Elizondo y el estadounidense Howard Javis Jr., mientras que Ramírez había ganado cinco peleas desde su derrota ante el Boricua. Con lo pareja que había sido la primera pelea y con los recientes éxitos de ambos, las expectativas para este combate eran realmente altas. Y por fin, la revancha comenzó, e inmediatamente las cosas se complicaron mucho para el retador mexicano que visitó la lona en el primer round del combate. Ramírez se levantó y siguió peleando, sabiendo que aunque ya tenía desventaja en las tarjetas de los jueces debido a la caída, aún restaban muchos asaltos para darle la vuelta a las cosas. Sin embargo, en el segundo round de la pelea, Rosario envió al mexicano por segunda vez al suelo después de conectar varios derechas de poder. José Luis Ramírez recibió un enorme castigo en esos dos primeros asaltos, al punto de que el médico asignado al combate tuvo que ir a revisarlo a su esquina después de que terminara el segundo round. Parecía que solo sería cuestión de tiempo para que el Boricua acabara con el valiente Ramírez, pero en el tercer round del combate, el mexicano comenzó a sentarse más en la pelea y comenzó a conectar golpes importantes que terminaron por darle ese asalto en las tarjetas de los jueces. Ramírez tenía la misión de ganar rounds de forma contundente para poder sacar una victoria por puntos a pesar de haber sido derribado en dos ocasiones. Por esto mismo, en el cuarto episodio del combate, vimos al mexicano poco a poco subir las revoluciones, atacando y presionando cada vez más a un Edwin Rosario que respondía de la misma manera. ... Para mediados del cuarto round, ambos púgiles comenzaron a intercambiar golpes, pero los golpes más contundentes los conectaba el retador, que demostraba una gran condición al mantener un increíble ritmo de pelea y poder de asimilación. Entonces, faltando 30 segundos para que terminara el round, Ramírez desató un furioso ataque con golpes de todos los ángulos, cerca de una esquina, que terminó por abrumar y lastimar al puertorriqueño, que luego de recibir un uppercut de derecha quedó indefenso, y le dio la espalda a su rival, lo que llevó a que el referí le pusiera fin al combate a los 2 minutos con 52 segundos del cuarto asalto. Y de esta manera, José Luis Ramírez vengó su derrota y conquistó su primera faja mundial, destronando a un joven campeón y otorgándole la primera derrota en su récord profesional. rubén Enseñé En noviembre del 2010, el campeón de peso ligero, Juan Manuel Márquez, acordó pelear en contra de Michael Katsidis en el MVM Grand Arena de Las Vegas. En ese momento, este era un combate entre los dos mejores peleadores de peso ligero en el mundo. Por un lado tenías a Juan Manuel Márquez, que no solo era el campeón mundial por parte de la Asociación Mundial de Boxeo, sino que también era el campeón lineal de la división. Y del otro lado tenías a Michael Katsidis, que era el rival mandatorio para Márquez, y que venía enrachado con cuatro victorias consecutivas. La más reciente, encontré a un rival invicto con más de 30 peleas ganadas. Es decir que el ganador de esta pelea, independientemente de los títulos, podía llamarse a sí mismo el mejor peso ligero del mundo. Katsidis y Márquez eran unos guerreros de sangre y agallas, que pelearon hasta que ya no pudieran mover un músculo. Ambos habían demostrado esto y una y otra vez. Katsidis era un peleador directo que vivía de la agresión, mientras que Márquez era un contragolpeador que disfrutaba pelear en contra de rivales agresivos. Tenían estilos que encajaban a la perfección, y ambos tenían el poder de lastimar al otro en cualquier momento. No había forma de que esta pelea fuera una decepción, pero la verdad era que se esperaba una victoria clara para el pugil mexicano. A pesar de ser siete años mayor a su rival, Márquez era el peleador más rápido y más técnico, y mientras que el australiano tenía mayor pegada, su defensa estaba entre las peores de la división. Era la diferencia en experiencia y técnica lo que mantenía a Juan Manuel Márquez favorito en las apuestas, pero lo que vimos en ese combate superó cualquier expectativa y sorprendió a todo el mundo. El combate comenzó, y Márquez empezó a soltar ganchos al cuerpo de Catsidis desde el campanazo inicial, en búsqueda de un triunfo rápido, y el australiano no pudo responder ante la presión del peleador azteca. Para el segundo episodio, la pelea ya estaba el tú por tú en la corta distancia, cosa que aprovechaba el mexicano para conectar precisos ganchos a la zona hepática de su rival, y luego lo remataba con combinaciones a la cabeza que enrojecían el rostro del australiano. Hasta ese segundo asalto, Juan Manuel Márquez estaba claramente siendo el vencedor del combate. Sin embargo, en el tercer episodio, Michael Catsidis sorprendió a Márquez con un gancho de izquierda a la mandíbula, y lo mandó de espaldas a la lona. Márquez está en el búsqueda de Catsidis, y Márquez está en el búsqueda. Y es un gran golpe de izquierda. Y es un gran golpe de izquierda. Márquez ha tomado desde el partido de Pacquiao. Y Catsidis va a ser un gran golpe. Márquez se reincorporó antes de la cuenta de protección del referido. El australiano no lo pudo rematar tras una rápida recuperación del mexicano. Sin embargo, ese knockdown fue una sorpresa para todos. Todos sabían que se dio una pelea guerrida y de muchos golpes. Pero nadie realmente pensaba que Márquez, siendo el favorito en las apuestas debido a su superioridad en experiencia, pudiese ser noqueado por Catsidis, cuando el mexicano ya se vio enfrentado a rivales de élite como Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr. Pero la pelea continuaba, y de a ratos se tornaba gris para el mexicano. En el cuarto giro, Catsidis siguió presionando en corto, conectando sus combinaciones a la cabeza de Márquez, quien respondió con ganchos al hígado que detuvieron al impetuoso australiano. El australiano no paraba de ir hacia adelante conectando buenos golpes a la cabeza de Márquez, pero el dinamita no se daba por vencido. Y por fin el quinto round fue un round que Márquez dominó de principio a fin, con ganchos de hígado y uppercuts que detuvieron la agresividad de Catsidis, quien mostraba una gran condición física al soportar el castigo a las zonas blandas. Y en el sexto asalto, vimos los intercambios de golpes más salvajes de la pelea, sacando la peor parte de Catsidis con inflamaciones en ambos pómulos y una cortada en la ceja izquierda. Márquez estaba retomando el control del combate round por round. Sin embargo, Michael Catsidis se vio que aún tenía la ventaja de ese knockdown en el tercer asalto en las tarjetas de los jueces, por lo que no se podía dar por vencido estando tan cerca de la victoria. Y efectivamente, el australiano logró ganar el séptimo round al presionar a Márquez, replegándolo contra las cuerdas y castigándolo con combinaciones a la cabeza. Y para el octavo round regresábamos al tú por tú. El retador siguió con su presión ante el mexicano, quien retrocedía ante las embestidas de su rival, pero respondía con potentes combinaciones que sacudían la cabeza del australiano. Márquez, motivado por la muerte de su hermano en el año pasado. Llega con un fuerte corazón, pero un montón de inspiración. Michael Catsidis ha hecho todo lo que podía hacer para el 8 de la mañana contra uno de los mejores jugadores en la historia moderna. El desenlace del combate fue en el número round, cuando Márquez desmadejó a Catsidis al conectarlo con un uppercut de derecho. El australiano siguió de pie ante la embestida del campeón, que lo siguió golpeando con combinaciones a la cabeza sin respuesta, obligando a la intervención del referí. Después del castigo, Catsidis terminó con una hemorragia en la ceja izquierda al decretar ese knockout a los 2 minutos 14 segundos del noveno asalto. Y con ese resultado, Márquez retuvo sus coronas mundiales y mejoró su récord a 52 triunfos con 38 knockouts. Watch Marcus come off. He's looking to finish. Watch the combinations flow. He knows how to bring those shots up to the military when the guys try to crunch. You're watching one of the greatest combination punchers ever to function in the sport. It's a ride that punches. Sobre de different angles there. And Kenny Bayless das the fight. Great call. Fight for me, Bayless. Eso no fue un show de disrespecimiento a Katzinas Eso fue un show de respeto por Bayless Él estaba diciendo que si jugó esto bien No debería tomar ningún desastre El ganador de TKO de la victoria Y aún es el RING Magazine, WBA, WBO El hígado, el campeón del mundo Juan Manuel Mi amigo Para el año 2011, el peleador mexicano Jorge Arce También conocido como el travieso Ya había logrado coronarse campeón mundial en tres divisiones distintas Igualando a Julio César Chávez y Marco Antonio Barrera Sin embargo, el travieso quería más Y fue entonces cuando decidió subir de peso Y pelear para intentar coronarse campeón mundial en una cuarta división Pero, el travieso Arce no lo tendría fácil No pelearía por ningún campeonato vacante O en contra de un rival cualquiera Arce se enfrentaría a un campeón mundial invicto Que tiene un poder en sus manos demoledor Y Arce, siendo el peleador físicamente más pequeño Correría mucho riesgo enfrentándose a un campeón imponente Más pesado y más fuerte que él Pero el mexicano quería hacer historia Y el 7 de mayo del 2011, la pelea comenzó Desde el campanazo inicial El sinaloense salió en búsqueda de su rival Presionando por todo el ring Intentando contrarrestar la gran movilidad El único boxeador en ser campeón en ocho categorías de peso distintas Considerado uno de los mejores púgiles libra por libra Así como uno de los mejores de la historia Nombrado boxeador de la década por el Consejo Mundial de Boxeo Reconocido por su gran pegada Su velocidad imparable Su agresividad Sus combinaciones de golpes Y su resiliencia Manny Pacquiao También conocido por su apodo El Pac-Man Es una leyenda del boxeo E innegable para algunos Si hasta el mejor de todos Pacquiao se retiró del boxeo Con una impresión Pac-Man paralizó al planeta con un solo golpe En mayo del 2004 Comenzó la que sería una de las rivalidades más grandes en la historia del boxeo Un joven Manny Pacquiao de apenas 25 años de edad Recién le había ganado a la leyenda mexicana Marco Antonio Barrera por la vía del knockout Por lo que Pacquiao apenas comenzaba a estar en la boca de los aficionados Para vengar a su compatriota El campeón mexicano Juan Manuel Márquez También conocido por su apodo El Dinamita Aceptó enfrentarse en contra del peligroso prospecto filipino La pelea comenzó Y al meter segura 1-13 1-13 1-13 3-way Split The bout is a draw